Canal 12 de Cerro Largo, un nuevo canal amanece, nos estamos viendo. Noticiero 12, el informativo más importante de Cerro Largo en Radio La Galena. Desde la sala de redacción de Canal 12 llega... Noticiero 12, de lunes a viernes de 12 a 13.30 horas en La Galena. Radio La Galena, 105.5. Nacimos para comunicar. ¿Qué tal amigos? Buen mediodía. Bienvenidos a esta edición informativa. Con lluvias durante gran parte de la mañana, básicamente desde la hora 7 aproximadamente hasta las 10 y algo. Algunas precipitaciones muy escasas a esta hora y serían las lluvias que se estarían generando. Para mañana se anuncia la continuación de tiempo inestable y nuboso. El domingo no habrían lluvias y estaríamos con cielo algo nuboso. No tenemos imágenes del tiempo hoy, ¿no? Bueno, vamos directamente al desarrollo de la información. Tendremos un compacto muy interesante de los compañeros de deportes porque naturalmente que quizás la noticia más importante del día es la consagración del club Cerro Largo de Fútbol que por primera vez firma convenio con una Copa Libertadores. Naturalmente que es una de las noticias más importantes. Ayer lo decía Roberto, ¿no? Anótelo en el calendario del recuerdo. Porque estas actividades son una de las más importantes del calendario deportivo del Cerro Largo, ¿no? Que un club profesional de nuestro medio llegue a una Copa Libertadores. Ya estuvimos en una Copa Sudamericana. Estamos entonces en la Pre-Libertadores. Ojalá lleguemos a la fase de grupo si es que logramos sumar algunos puntos más hasta el final del campeonato. Pero naturalmente el saludo grande para Daniel Núñez, el director técnico, y para todo el plantel y para toda la gente que trabaja detrás del club Cerro Largo en este sentido. A todos, absolutamente a todos, ¿no? Es un logro bien merecido. Y a toda la comunidad, yo lo comentaba temprano en la radio hoy, cuántas veces nos vinimos con desazón. Cuando el club perdía, cuando el club no andaba, cuando descendíamos. ¿Cuántas veces se amenazó con renunciar por parte de Ernesto Odell? ¿Cuántas veces la gente se empezó a ir del estadio en el primer tiempo, no más, cuando empezábamos a perder? Bueno, todas esas cosas, yo creo que se van juntando elementos positivos que sirven ahora para poder estar presentes en esta ocasión. Bueno, otra de Entrecasa. Hace tres días estaba agendado Wilson Neto, el presidente del COICEN, para estar presente en vivo en esta división del noticiero a la hora 12.30. Esta mañana lo llamó su secretario temprano y nos dijo que prefería ir a un canal de cable y que aquí podría grabar de tarde. Entonces, no lo vamos a tener en vivo, como se había informado. Bueno, cada uno elige dónde quiere hablar y dónde quiere promocionar su actividad. Se perdió un espacio muy lindo y una audiencia mucho mayor que muchos canales por abonados. Vamos directamente al desarrollo de la información. Estamos en veda de campaña política y electoralista. A pesar de que no hay norma para las redes sociales, los medios masivos de comunicación seguimos teniendo este respeto por las normas. Hoy de mañana, Alejandra García se fue con Kevin Rodríguez a la oficina electoral. Allí hablaron de los preparativos y la distribución de las urnas para el barotaje del domingo. Bueno, estamos en el día de hoy en la sesión de las urnas. Hoy por parte del Ministerio de Interior. Allí se comenzó por parte del Ministerio de Defensa y se llevaba las urnas de Melo y de Río Branco. ¿Cómo sería la distribución de las mismas? Bueno, como te decía, se da la distribución en el departamento y la recolección la hace por parte del Ministerio de Interior y por parte del Ministerio de Defensa. Algunos miembros de las comisiones receptoras de votos que van a subir la conmoción traen la urna para el presidente secretario con la custodia correspondiente a la oficina electoral para hacer entrega a la Junta Electoral de todo el material. ¿La hora estipulada va a ser la misma de las elecciones antepasadas? Sí, sí, el horario de sufragio es de la hora 8 a 19.30 con un máximo de prórroga de hasta una hora. El acta de interacción comienza a la hora 7 hasta la hora 8. En ese momento, de 7 a 8, donde los miembros de la comisión verifican el cuarto secreto, todos los materiales electorales que hayan ido en la maleta conjuntamente con la urna, registran a los delegados las distintas fórmulas. Todo el mismo procedimiento. Si bien hay solamente dos hojas, o sea, que son las fórmulas presidenciables, pero todo el desarrollo, toda la coordinación, la parte logística es la misma que la elección del 27 de octubre. ¿Y en el tema de multas? Sí, la persona que no vote, el elector que no vote, que no sea funcionario público ni profesional, es una UR, y para el profesional o funcionario público es el doble. Eso lo fija la Corte Electoral al día del acto eleccionario, el valor de la UR está estipulado. Lo que hace la Corte Electoral es reglamentarlo, si lo fijan en un número redondo, vamos a ver si son mil pesos, si la UR vale mil doscientos, si lo fijan mil, o si lo fijan en el propio valor de la unidad reajustable. Eso lo hace la Corte Electoral a tener en cuenta que a partir del 26 de noviembre y hasta el 26 de diciembre se realizan las justificaciones. Y la parte del contralor de la obligatoriedad del voto se empieza a hacer a partir de los 120 días posteriores al acto eleccionario, o sea, del 24 de noviembre, 120 días posteriores, y durante 120 días, o máximo un año, que eso la Corte Electoral es la que reglamenta si lo extiende a un año. Y en el caso de que una persona llegara y no tenga la creencia en el mano a la hora de votar, ¿cómo lo haría? Sin ningún tipo de problema. Si la persona va al circuito que le corresponde, dice la serie y número, el presidente se va a fijar en el legajo de las cosas electorales y en la tabla, que es la herramienta auxiliar, que lo tiene el padrón virtual. El vocal se va a fijar en el padrón si está, y el voto es un voto normal, porque pueden identificar a la persona porque se encuentra en el legajo y en el padrón. ¿Y en el caso de una persona en situación de hospital, que esté hospitalizada, que en ese momento no puede ir a votar? Justamente, lo que te decía, del 26 de noviembre al 26 de diciembre, tienen el plazo de 30 días corridos para justificar la no emisión del voto. ¿Qué quiere decir? La que no votó el 27 y lo hace el 24, no tiene ningún problema poder votarlo. Y tiene el mismo plazo del 26 de noviembre al 26 de diciembre para justificar o pueden justificar ambas elecciones. En el caso de las personas que tú hacías mención, que están internadas, o sea, por temas de salud, también pueden justificar a esas personas que están fuera del país, con pasaportes o con movimientos migratorios. También tenemos las personas que ese día, por razones de servicio, están trabajando. Entonces, la institución donde prestan servicio es lo que le hace un certificado, o sea, una constancia, que estaban de guardia, o sea, y por razones de servicio no pudieron sufragar en dicha elección. También tiene un plazo de 30 días. A diferencia de aquellas personas que estaban fuera del país, que tienen, sí, los 30 días, pero a partir del día que ingresan al país. Esto es lo que decía Alejandro Silvaira de la Oficina Electoral Departamental. Vamos a hablar más profundamente con Alejandro en la tarde, para que nos explique también, y la señora jefa de la oficina, otros detalles que muchas personas no saben. En el país de hoy se halló publicado las 15 preguntas más frecuentes por parte de la población en un día de elecciones. Y allí aparece, por ejemplo, como primera cosa, horario de votación. Va a ser de 8 de la mañana a 19.30. En caso que hayan todavía personas haciendo fila para votar, se puede extender hasta una hora. O sea que, si quedan dos personas, se prorroga el horario por el tiempo que dure la votación de esas dos personas. Después se cierra la mesa y se comienza el conteo y el escrutinio primario. De todas formas, son preguntas que muchas veces la gente hace también, como el voto observado, mucha gente prefiere no ir a sus circuitos rurales correspondientes dentro del departamento, y el circuito más próximo rural es el de la escuela del barrio Hipódromo. También pueden ir a votar allí, pero se le pide a la gente que si va a votar observado vaya temprano, para no interrumpir a aquellos que están asignados en ese circuito para votar en forma normal, no en forma observada. Otra consulta tiene que ver con los delegados. Los delegados partidarios o sectoriales o los delegados pueden solicitar a la presidenta de mesa ingresar a los cuartos para observar si hay listas o no. Hay otro tema también, que ayer fue divulgado por las redes, que habrían listas o listas impresas que no corresponderían a la lista oficial de una u otra fórmula, bueno, esto se va a ver, si es que aparecen en los cuartos secretos se va a dar por validado, y la otra también dice que hay como previsto rayar o romper las listas de un partido o de otro, o de un candidato o otro. Esto también va a depender mucho de la tarea de los delegados. Trampas o cuestiones de esta naturaleza siempre se va a dar en cada acto eleccionario, pero bueno, ojalá que no pase a mayores y que estas trampas de alguna forma sean trampas, simplemente. Bueno, otras noticias, amigos. ADEOM Cerro Largo celebra que la Intendencia haya liberado el régimen de licencias. Ustedes saben que antes los empleados municipales salían de licencia. Los primeros 15 días de enero y los primeros 15 días de julio. Bueno, ahora las licencias van a ser libres, según informaron precisamente desde ADEOM. El centro de alto rendimiento está pronto, ahí se está manteniendo y se está esperando, se necesita plata para equipar el centro, que no es poca plata. Nos gustaría que todos los deportistas de elite disfrutaran ese centro de alto rendimiento, pero necesitamos bastante dinero y la chance es que lo compre la Intendencia, que en este momento no contamos con los rubros tales, o negociar de alguna forma algún convenio con instituciones deportivas para que pongan los equipos y todos los deportistas de elite puedan entrenar ahí. Para la recta final de este periodo, ¿cómo está la situación económica de la Intendencia? La situación económica sigue igual. Yo lo había anunciado ya anteriormente que íbamos a estar con las platas muy, pero muy justas hasta enero o febrero, cuando terminamos de pagar el préstamo de las maquinarias y ahí se nos libera el crédito que tenemos comprometido con el Scotiavan para eso. Y ahí tenemos un flujo de caja un poco más importante. También vienen las contribuciones rurales y eso que dinamiza mucho, pero en definitiva, esto es el tema económico municipal y nacional, es un tema que poco a poco lo vamos a ir revirtiendo a medida que pase el tiempo y las organizaciones vayan ajustando determinadas medidas. Nosotros hemos sido muy austeros en el gasto, hemos pedido a los proveedores todos que nos aguanten un poquito, hemos reformado muchas cosas de la economía y que está surgiendo lentamente su efecto, no es un cambio de un día para el otro. ¿Va a haber cambio en el sistema de licencias? El jueves vamos a dar a conocer cuáles son las medidas en lo que tiene que ver con las licencias y el cambio de horario del municipio. El jueves tenemos reunión con todos los directores. ¿El proyecto Hago Mi Casa Tu Casa, donde los beneficiarios han denunciado alguna demora, en qué está eso? Y bueno, se están rellenando los terrenos esos que se habían sido adjudicados, están los bloques plontos y está el equipo, yo no lo he visitado, pero creo que están ya diagramando algún tipo de bases para empezar las primeras habitaciones. ¿Está el trazado del pago de algunas remuneraciones a los trabajadores de las ONG? Sí, el trazado del pago. ¿De algunas remuneraciones en lo que tiene que ver a salarios a los trabajadores? Sí, por supuesto. Los salarios de las ONG estamos prácticamente al día, al igual que los de los municipales y al igual que... ¿El vacacional de las ONG? El vacacional de las ONG ya se pagó. Todo está pago. Eso está todo pago. Salario vacacional de ONG y de municipales ya se pagó. Ahora recién se van a liquidar los salarios vacacionales a partir del 2020, que son las vacaciones generadas en el 2019, ¿verdad? A partir del primero. Pero eso va a ser en el cronograma de licencias que organicemos en la Intendencia. ¿Dada esta situación, de qué manera se va a apoyar el Carnaval? Y bueno, el Carnaval se lo va a apoyar. Creemos que es una... Además el Carnaval se apoya solo también. La Intendencia da una mano, que inclusive va a ser, como siempre, en infraestructura, poniendo todo el esfuerzo a veces de cosas que a la Intendencia no le cuestan mucho, pero que las tiene. Y eso a la Comisión de Carnaval le sirve y mucho. Y pensemos que, bueno, que de repente, que entre todos tenemos que sacar un muy, pero muy buen Carnaval. ¿Con apoyo económico directo? Por supuesto. A la Comisión de Carnaval tenemos que planificar... Estamos planificando los temas. Y cuando ajustemos los números, sin duda, siempre la Intendencia apoya en algunas cosas que son necesarias. Bueno, estamos recibiendo con gusto. Estábamos en el off the record con Wilson Neto, el presidente del COICEN, que gracias por haber venido en vivo con nosotros. Tiene una gente bastante apretada. Pero bueno, la bienvenida, Wilson. Un gusto, ¿eh? Bueno, un placer. Un placer estar acá en la ciudad, en las distintas también ciudades del departamento, recorriendo, viendo gente que... Ya nos hemos encontrado en varias oportunidades a lo largo de estos años. Es cierto. Pero bueno, también generando, acompañando, y también reconociendo todo un proceso enorme de cambio que se envíen de los niños, las niñas y los jóvenes del departamento. Yo recuerdo... Yo tengo 47 años. Y yo recuerdo haber visto durante mi niñez escuelas que todavía eran ranchos. Ranchos, les hablo de terrones o ranchitos ahí cayéndose. Y gracias a Dios formé parte de esa construcción. O sea, la escuela vieja quedaba de Galpón y se construía una escuela nueva. Y desde ese proceso, yo creo que no ha parado de crecer, si bien han cerrado escuelas por otras cuestiones, pero los edificios se han mantenido de una forma tan vertiginosa como ha crecido, hasta que tenemos edificios hermosos como la escuela técnica de Melo, por ejemplo. Sin duda. ¿Cuánto avance ha habido en esas? No, sin duda. Bueno, en términos nacionales, digamos, en el país, nosotros estamos cerrando, digamos, en todas las propuestas de este proyecto de los últimos 10, 12 años, unas 900 obras. Pensemos que solo todo el Uruguay urbano son menos de 1.500 edificios. Y estamos hablando de 900 obras de infraestructura nuevas o ampliaciones importantes. No estamos hablando de los miles y miles de refacciones, no sé, eléctrica, azotea, baños, no. Estoy hablando de ampliaciones importantes o de obra nueva. Y bueno, y en el departamento también. Yo, por ejemplo, en la mañana estuve en Freire de Muerte. Bueno, a ver, 40 millones de inversión en la escuela de tiempo completo, número 8. Sí. 10 millones en la escuela de tiempo extendido, número 4. 30 millones en la aplicación del liceo. 30 millones en la aplicación de la UTU. O sea, Tupambaé, perdón, Freire de Muerto, 110 millones puesto en una infraestructura preciosa. Aparte, recorrimos las instalaciones, están ahí los niños o los jóvenes estudiando. Es un placer, es un orgullo ver que podemos ofrecerles hoy espacios dignos, ¿no? Y así pasa en todo el país. Ustedes lo vieron aquí en la ciudad de Melo. Tenemos el liceo 5 tan demandado que ya se presentaron 7 empresas, ya se están las comisiones estudiando para adjudicar la ganadora. ¿Cuánto se adjudicaría neto? Y eso estamos pensando que en estas semanas va a estar esto ocurriendo. Después hay todo un trámite, digamos, que llevar con la empresa adjudicada. Y en marzo, en el comienzo, el fin de febrero, comienzo de marzo, tiene que estar empezando la obra. ¿El liceo de Tupambaé? Bueno, el liceo de Tupambaé, el liceo de Isidoro Noblía y el liceo de Río Branco están en el cuarto llamado de participación público-privada, que está en un proceso ahí de análisis, pero que continúa, digamos. Nosotros tenemos cuatro llamados. El primero ya se aprobó y son 44 jardines, que uno es de la ciudad de Melo. El segundo son 23 escuelas. Que es el jardín 128, que va a estar acá, en la zona este. Que eso descomprime, digamos, la escuela y, claro, y permite luego también. Bueno, por otro lado tenemos, en este segundo, que está en el Tribunal de Cuentes, ya está llegando en estos días y ya estamos para la firma. Son 23 escuelas, donde también hay escuelas para el departamento. Aquí en el departamento se ha pensado, ese jardín que está ahí, son tres escuelas más. Y después están nueve polos tecnológicos, que uno viene para Melo, y diez polideportivos, que en el Uruguay hay dos. Tenemos uno en Montevideo, uno que tiene tecnología similar, aunque un tamaño un poco menor, que es el que tenemos en Melo. Claro. Y después el Uruguay, de golpe, va a tener diez polideportivos con ese nivel de tecnología, que realmente es una oportunidad. Pensando en la UTU, ¿no? La UTU tiene del orden de 12.000 alumnos estudiando deporte, en los distintos niveles educativos. Es una revolución. Neto, y el edificio que se adquirió frente a la Escuela Técnica de Melo, que le encontraron a Coleme, ¿va a estar operativo? Eso se está estudiando el proyecto, va a cumplir dos funciones. Es un aulario, porque ustedes observan que hay mucha más gente, hay muchos más jóvenes estudiando. En el Uruguay, no hay duda. Pero eso también, lo que vemos, es que además avanza más en los niveles educativos. Por tanto, requerimos también más lugares. Y es una zona donde puede ayudar a descomprimir la UTU. El Uruguay, el Uruguay y la UTU. Entonces, lo que hacemos es un aulario y también tomamos parte del edificio para... Hay un taller de carpintería que tiene muchísimos años para poder instalarlo ahí y darle otro destino a ese espacio dentro de la propia UTU. Bueno, ese es el proyecto. Se está trabajando, quedará encaminado. Y bueno, veremos cómo se dejan, digamos, todo eso encaminado para hacer el próximo período. Pero es muy importante, porque los centros, digamos, de las distintas localidades fuera de la ciudad, se han ido fortaleciendo para arrimar la educación media. O sea, a ver, antes teníamos problemas... O sea, 100 años del Uruguay, después de Varela, para que terminara la escuela. Para que todo el mundo fuera a la escuela y a terminar. Bueno, ahora estamos en un desafío muy apretado de que todos avancen y terminen la educación media. Con Básica tenemos avances muy importantes. Tenemos inclusive este salto escolar. Después de la escuela, eran miles de los niños que salían de la escuela y iban con el papelito y nunca llegaban a un primer año de educación vaciar. Eso en el Uruguay ya no existe más. O sea, todos están incluidos en todo el país. En el ciclo básico ya lo tiene todo el país. Entonces, ahí tenemos situaciones donde está, digamos, la innovación educativa, el cambio de prácticas, los nuevos sistemas de evaluación para lograr, mejorar los avances. Y eso nos lleva a impulsar a jóvenes. Secundaria tiene 14.000 jóvenes más en la educación media superior que hace tres años atrás. Para tener idea. O sea, es un impulso muy grande. Y la UTU también. La UTU crece en el segundo ciclo de una manera nueva en todo el país. Se ha duplicado en todo el país. Ahora bien, ¿qué pasa? Pensamos que los jóvenes accedan a los niveles terciarios de educación. Y por eso la presencia de este polo educativo-tecnológico es central. Porque ya se están trabajando, o sea, ya están diseñados, están operando en los otros polos. Hay siete polos ya construidos. ¿Dónde estamos? Un acuerdo que hicimos, sí, en el Silicon Valley, nada más y nada menos que con Cisco. Tenemos un programa que estudian 13 millones de jóvenes en el mundo. Una plataforma y formamos docentes en todo el país para poder instalarlo. Eso está en UTU. Ahora, se ha terminado hace 15, 20 días una plataforma con tres universidades públicas finlandesas vinculada a todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial del país en todas las áreas. Una plataforma muy moderna de última generación con docentes formados del Uruguay que han tenido la posibilidad de estar allá y venir técnicos aquí para desarrollar todo ese proyecto en todo el país, porque esta convocatoria es para docentes de todo el país, porque ya está esto proyectándose para que tengan presencia en todos los polos que están y los nuevos que se van a estar simultáneamente construyendo el año que viene. Y bueno, entonces, la educación media presente en todo el departamento, la educación superior terciaria presente también en las ciudades, para poder de esa manera generar también una logística de transporte y acompañamiento y que los jóvenes tengan la oportunidad real de transitar los niveles terciarios de educación. De eso se trata esta planificación que, bueno, al estar uno en algún tiempo ha tenido también la posibilidad de observar cómo esto se concreta. Sin violar la norma de Ebeda, pero sí podemos hablar de las propuestas que de alguna forma hizo la oposición en su momento, yo escuché a Talvi varias veces ahí, decía que está usted, está sentado, de construir liceos y liceos y liceos. Si él promovía, creo que 10 para acá, ¿hay necesidad de tantos liceos? Es la pregunta. Yo diría que sí, pero de la forma que se plantea como que uno dice, yo creo que hay algo más profundo. Primero que además de la Ebeda, mi cargo tiene inhibición constitucional de abrir opinión de orden político, partidario. Yo lo que digo es otra cosa, es fácil ver el cambio en infraestructura edilicia de la educación. Nunca existió una década con tal grado de inversión en infraestructura educativa, estamos de acuerdo, creo que eso es objetivo. Lo otro, que es muy profundo, muy estructural y muy complejo, es más difícil de visualizar. Por ejemplo, una educación que solo atendía a algunos, el que sobrevivía, pero que sobrevivía no por lo que ocurre dentro del centro, sino por todas las condiciones que habitan con nosotros, que nos hacen posible estar en un lugar o no. Sí, familiares, sí, familiares, económicos, el boleto gratuito es una cosa de estos tiempos. Nosotros, antes, mi familia tenía la disponibilidad de pagar un boleto más barato, pero pagaba un boleto, ahora sí el costo. Claro, ahora no es lo mismo tener un boleto gratuito, un boleto gratuito, que no es lo mismo. Ahora nomás veníamos de Fraile Muerto y de Cerro de las Cuentas, ahí tenemos un remis que paga el Estado para que los jóvenes puedan estudiar. Así pasa en todo el país. Hay una inversión enorme en transporte para ser gratuito. O sea, eliminar dificultades que recaen sobre la situación de las personas y eso es del Estado que se ha hecho cargo. Y otra cosa, perdóneme, le dejo planteada la pregunta anterior, pero le quiero marcar un paréntesis. Y una cosa interesante que se hizo, creo que fue nuclear escuelas que tenían un alumno, dos en el ámbito rural, y dicen, bueno, que vayan a la escuela donde hay cinco securices y los llevamos en micro, porque... Bueno, sí, sí, los nucleamientos son muy importantes. Pero te termino la idea anterior y paso a esta. ¿Qué pasa? Cuando uno cambia el sistema y pasa a ser un sistema educativo que promueve una sociedad inclusora, o sea, que incluya a la población en su conjunto, tiene que tener infraestructura física. Recordemos los liceos, seis primeros, cuatro segundos, tres terceros. ¿Qué decía eso? Que la mitad estaba afuera, parece que estaba todo en orden, no había gritos tan fuertes como los de hoy, que eso ya no pasa. Y además, por otro lado, en definitiva, si todos querían estudiar, no tenían donde sentarse, no había un lugar físico. Ese problema en Uruguay lo tiene resuelto y es algo muy bueno. Lo tiene resuelto para todos los niveles medios. O sea, con esta propuesta global de 900 edificios, tiene resuelto el problema, o sea, que puede universalizar realmente la educación en ese sentido. Ha solucionado temas de transporte, logística, acuerdos con salud, acuerdos con ministerios de desarrollo, acuerdos territoriales con muchas instituciones, y también gobiernos departamentales para sanear dificultades que no permitían el ingreso. Muy bien. Hay un seguimiento de trayectorias protegidas que es único en el país, y que es único y es ejemplo en muchos países del mundo, que cuando vienen a mirarlo, que acá a veces, no sé si todavía se conoce bien, no es solo educativo, porque ahí tenemos todos los cortes, tenemos un sistema integrado de información en Uruguay, que tenemos todos los cortes, es educación, salud, prestaciones, problemas de todo tipo. Y esa capa corre todo con una cédula que permite tener una información relevante para poder adelantar situaciones y acompañamientos previos, y no después que las personas, en el caso educativo, abandonaron. Eso es un aspecto, pero después tenemos el otro. Este es estructural, no hay duda. Yo recuerdo que usted fue a la casa de un alumno hace un año a buscarlo. Guillermo está terminando tercer año con unas notas bárbaras, con unas notas bárbaras, que lo fue a buscar acá. Sí, lo fue a buscar acá, es verdad. Fuimos a buscar dos alumnos, un chiquilín, que eran los dos que faltaban. No, ese chiquilín se solucionó el problema este de logística. Bueno, viene de la escuela agraria, que es una semana así, una semana no, resolvemos el problema de traerlo y llevarlo. Está terminando tercero con unas notas bárbaras. Juega muy bien al fútbol. Juega muy bien al fútbol. Pero además ahora estamos en la preocupación clara de que va a continuar. O sea, ya no es que terminó tercero ciclo vacío. Ahora estamos en el acompañamiento para que todos sigan a los niveles superiores. Pero para que esto pase y todos estén y aprendan, hay un tema que es clave y que se comprende a veces poco, y es la innovación educativa. O sea, hay gritos y críticas que son muy pertinentes si uno quería fortalecer el sistema anterior. Pero uno no vino acá a fortalecer el sistema anterior. Vino a transformar el sistema, que es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se nos pide, por ejemplo, mayor autoridad, nosotros no precisamos docentes obedientes. Precisamos docentes comprometidos y creativos para innovar en educación. No se puede crear e innovar y acercarse a la problemática real de cada alumno para a partir de ahí construir una propuesta de enseñanza ordenando. No existe. Eso es un funcionario que aplica una regla que de alguna manera para sobrevivir en el sistema trata de cumplirla. Pero no es una persona involucrada con la problemática real que hoy tienen nuestros niños y nuestros jóvenes para poder sacarlos adelante en términos de aprendizaje. Eso es innovación educativa. Entonces, claro, hay críticas que son muy razonables, pero para otro modelo. El modelo anterior no solamente dio ese objetivo, dio muestra de que no estaban todos estudiando y además dio muestra de que no todos aprendían. Se quedaban muchísimas personas en el transcurso fuera del sistema, los famosos desvinculados y en otros momentos lo llamó desertores. ¿Y saben qué interesante es esto? Yo ahora que estoy con, digamos, hace mucho tiempo que hemos ideado propuestas para adultos, hay miles y miles de personas adultas que retoman y salvan la materia que les quedaba, el ciclo que les quedaba. Con nuevas propuestas. Incluso privado de libertad. Pero sin duda privado de libertad. En distintos ámbitos. ¿Y sabe lo que he notado? Que me llama la atención. La gente cree que la responsabilidad, la culpa, digamos, si podemos poner culpa, si el término es culpa, de no haber seguido estudiando desde ellos. Cuando todos estos problemas no estuvieron solucionados. El sistema fue tan eficiente de no permitir dar oportunidades reales a todos y además sabe sentir la culpa al otro. Es maravilloso. Es una maquinaria perfecta. Pero que en realidad, hoy vemos cómo... Esto pasa en todo el país, esto es real, pasa en todo el país. La demanda que hay de personas adultas que no lograron culminar ciclos y hoy quieren terminarlo con las nuevas propuestas que hay. Porque esto es una concepción de educación diferente, de impulsar a las personas hacia arriba. Pero además es una concepción en términos de innovación. Por ejemplo, yo el otro día, el sábado pasado, el sábado pasado, estaba en Piriápolis, reconociendo, visitando y entregando los reconocimientos y premios a los chiquilines. Hay una escuela acá, de un técnico, hay unos cursos que se dan en Tupambaé, que tenían un reconocimiento por un trabajo con determinada calidad. Y así pasa en todos los rincones del país. Eso antes era imposible porque los filtros, la postura, digamos, todos los peajes que había que pagar para que algún colectivo docente tuviera capacidad de mostrar todo lo que venía desarrollando eran enormes. Y los viajes didácticos. Hoy eso es una vidriera. Bueno, los viajes de edad, los campamentos educativos. ¿Sabe otra cosa interesante? Me parece bien interesante. Acá hay tres jóvenes, no los voy a nombrar. Porque los puedo nombrar, pero no los voy a nombrar, porque no creo que correspondan. Tres jóvenes. Dos son de Río Blanco y uno de Acehual. Que se anotaron y salieron en las micropasantías. ¿Qué es una micropasantía? Es ir unos días a tener un curso adentro de laboratorios de investigación, la mayoría están en Montevideo, con investigadores. Bueno, los resultados, las evaluaciones que hay, eso es fantástico. Bueno, son cientos de chiquilines en el país. Pero de este departamento, por ejemplo, se presentaron, porque se presentan a nivel de vida web, hay una página para eso, Ciencias Jóvenes se llama, y hay tres. Y las charlas que tienen los compañeros que están a cargo de esto con su familia son de una emotividad. Lo que ellos rescatan, la proyección de futuro que desarrollan, es absolutamente enorme. Y eso también es calidad. Eso es otra forma de vincularnos con la familia. Pero además, la vinculación, yo voy a contar una anécdota personal, la vinculación de esto con la salud. Y yo decía, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Ayer, yo tengo una hija en edad inicial, va a primaria, tiene cuatro años. Ayer tenía control y resulta que el médico no pudo ir, entonces le cambiaron para otra fecha. La directora llama ayer de noche a casa y dice, me saltó la alarma de la computadora Gurí, me dice que a tu hija le falta el control. Sí, sí, sí. Pero hace dos horas. Entonces, qué aceitado que estás engranaje, ¿no? No, pero totalmente. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, a través primero, si son las escuelas, ahora está todo en media, y básica fundamentalmente. Ahora, si un alumno falta tres días seguidos, no importa el motivo, salta una alarma y hay todo un protocolo de la situación. Lo explicó la directora. Ahora, también es cierto, y hay que atender esto, por eso la inclusión es un tema de proceso, pero hay que involucrarnos, toda la sociedad nos tenemos que involucrar en esto, de que, por ejemplo, son, vamos a pensar, 180.000 chiquilines que pueden estar, más o menos, un poquito menos, 160.000 en básica. En básica. Bien, son 163.000 en realidad, que están en las últimas tres cortes, primero, segundo y tercero de básica. Muy bien, bueno, tenemos más de 110.000 alertas. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, un alumno puede faltar tres días, volver, después faltar tres días, y son dos alertas. Pues se toman por periodo, pero tres días salta una alerta. Muy bien. Ahora, es un número muy importante. Cuando estas se atienden, se han atendido prácticamente el 90% de las alertas, y hay todo un desglose, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué no fue? A veces es que está enfermo, tres días, a veces tiene un problema personal y familiar, y se trata de ver cómo en el territorio se soluciona para que vuelva al centro de estudio. A veces son problemas muy más complejos, de salud. Hay toda una red enorme de información y de estrategia local para poder subsanar eso. Cada tres días, si faltan tres días, un estudiante y de media, también, como pasaba y pasa en primaria, con los controles. Salta una alerta, y esa alerta genera un movimiento de los actores locales, de los centros educativos, y los territorios, que permanentemente están en una recomposición y búsqueda y corrección. Eso que llamamos, digamos, la gran logística de cómo hacemos que vayan al centro educativo y además todos los días, que es lo que tiene que ocurrir. Bueno, y ahí hay situaciones de todo tipo, hay mucho para trabajar afuera de la educación, muchísimo para trabajar afuera, y otras tantas cosas como no hay que ser honestos, hay que trabajarlas dentro. Porque la innovación educativa es un proceso, no quiere decir que todo el mundo está innovando en educación, que todo el país está innovando, no tengo ninguna duda. Que hay colectivos fantásticos que han logrado en situaciones muy complejas de los niños y de los jóvenes, y en situaciones muy alejadas a veces de las oportunidades de generar nuevos procesos y nuevos aprendizajes y ponerlos en vidriera a chiquilines que estaban muy alejados históricamente. Bueno, eso es real. Ahora, eso hay que seguir trabajando porque también es un proceso. Y lo otro importante que está dos cosas, la inclusión a la educación y la innovación educativa, tenemos que tener una buena comunicación con la sociedad. Porque la sociedad no tiene obligación de saber qué estamos, qué implica que todos estudien y qué implica cambiar prácticas educativas. ¿Y ese rol es de los docentes? Ese rol yo creo que es de todos los actores, yo creo que es todos los actores, docentes, comunidades, medios de comunicación, yo creo que es de todos. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos capacidad de comunicar ese proceso al primer grito, observación o de crítica, la gente se posiciona por la confianza que le genera quien tiene la voz. Pero no porque lo que realmente pueda estar ocurriendo, ni en su vida ni en la vida de sus hijos. O sea, ese es un gran tema, ese relato que la gente tiene que construir su propia vida en comunidad es una deficiencia que tenemos que trabajar juntos porque si no, cualquier generador de opinión, cualquiera, si habla a nombre de nosotros, si te quiere tener un día un contacto de discusión y análisis con nuestra propia vida, y ese es un tema importante porque los procesos de inclusión, de integración de la sociedad y los procesos de innovación educativa necesitan mucho diálogo con la sociedad porque quien va a terminar recibiendo. Con los edificios dijimos, claro, todo el mundo pasa por la puerta y dice, bueno, acá se ve que hay una atención particular, se respeta la dignidad de donde mando a estudiar a mi hijo. Tú decías al principio, una escuela era un galpón y la auto, no te cuento, la auto era el galpón del fondo. En realidad, bueno, eso cambió, eso es algo bueno para todos, es una base social y un capital importante para todos, pero comunicar los cambios en innovación educativa son más complejos. Y es un debe capaz, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que ver, yo siempre digo esto, a ver, los docentes, los docentes tenemos algo que tenemos que recodificar todos los días cuando vamos a hacer nuestra tarea y está escrito ahí ríos de tinta, uno tiende a hacer, uno tiende a enseñar cómo aprendió, los docentes tienen la posibilidad de tener una gran formación de poner todo eso en un riesgo, en duda, para poder generar profesionalmente prácticas educativas. Yo pregunto, un adulto que no es docente, que no tiene esa formación, con más razón, cree ver lo bueno de la educación en función de lo que él cree como debe ser la educación, no porque se acerque a los sistemas como operan. Entonces, tenemos el riesgo, además, de que alguien pueda estar descalificando cosas que son muy buenas y generando opinión en la sociedad y debilitando la confianza, porque todos los sistemas que avanzan en el mundo, todos los actores lo que hacen es generar confianza en los sistemas de educación y no tienen este debate que hemos escuchado hace no sé cuánto tiempo, permanentemente, y a veces con escasos fundamentos. Muchas gracias por haber estado. Un placer a la zona y bueno, vinimos a dar cuenta de lo que nos comprometimos y bueno, seguiremos como corresponde el trabajador a ello. Muy amable. La nota con ADEON prometida, ahora sí, Oscar Coronel, el cambio del régimen de licencias en la intendencia. Bueno, sí, gracias a ti por invitarme y dirigirnos a todos los municipales asociados al gremio. Sí, el martes 26 va a ser la asamblea general y bueno, ahí vamos a tratar los puntos, es decir, de una nueva elección. Ya son dos años que pasaron y bueno, ahí vamos a dar elecciones. Nuestra lista no va a participar, la uno, con un cabezón, no voy a participar. Así que, ¿vas a desvincular de la presidencia o del sindicato todo? No, no, de la presidencia, sindicato, voy a seguir siendo socio como he sido siempre, un trabajador más y bueno, vamos a dar elecciones y los tiempos son hasta el 30 de abril, pensamos que el 30, perdón, el 30 de diciembre sería el acto eleccionario y bueno, yo espero que los compañeros presenten lista, que formen lista y hagan un buen grupo para trabajar porque se van a venir, se van a venir, los tiempos van a cambiar, nuevos intendentes ya va a ser y bueno, hay que trabajar mucho en esa parte, ¿no? Hay aparentemente dos listas que se presentarían, dos grupos de municipales que formarían listas. Sí, hay dos grupos que ya están haciendo, que formarían ese grupo y bueno, yo creo que puede haber otra más en el transcurso de esos días y bueno, yo espero que sea todo bien y que estos compañeros que hacen alguna presidencia al sindicato que lo trabajen porque ya como te decía, hay cambio intendente y todo y se va a tener que trabajar muy fuerte a favor de los dos compañeros municipales, ¿no? la fecha de la víspera anótela ahí con letras doradas de esta rica admirable historia que tiene el fútbol de nuestro apartamento. Sin duda que también después de aquel 19 de junio del año 2002 la fecha de fundaciones aquel 4 de mayo donde desde el 2013 donde debutamos en primera división en el fútbol de profesional donde nada más y nada menos que así Edgardo Quichia el gran fenómeno el maestro vino a dar el puntapié inicial donde se lo designó nada más y nada menos como el padrino de aquella brillante obtención del primer ascenso al círculo de privilegio como si también el primer título logrado aquí en nuestro medio al ganar el torneo de segunda división con la copa de monarca en los partidos nada más y nada menos que de la copa sudamericana donde Cerro Largo fue también protagonista ayer con inmensa alegría indisimuladas satisfacciones leíamos por todos lados en los cuatro puntos cardinales cuando la institución madre del fútbol de este continente nada más y nada menos que la Conmevole le daba la bienvenida a Cerro Largo al fútbol club a la copa Libertadores de América y todo el departamento estamos contentos muy agradecidos estamos con la satisfacción idealmente a puesta de labio en virtud de que los firmes protagonistas que fueron absolutamente todos los integrantes del club Cerro Largo si hablamos de los titanes de esos héroes de esos futbolistas que dejaron el alma en la cancha del cuerpo técnico que planificó en forma espectacular cada uno de los partidos del profesor Mateo Caballero porque si bien Daniel Oluñez y Ebra Rizosa planificaban porque son estudiosos porque le viene el partido según los rivales como así también el desarrollo del torneo pero para que eso se cumpla indudablemente Cerro Largo tiene que estar bien preparado físicamente y vaya que desde el comienzo desde el minuto uno hasta el noventa o noventa y cinco en algunos casos los jugadores de Cerro Largo culminaron corriendo en la cancha inclusive una de las pruebas más fue el partido de ayer donde muchos futbolistas de progreso estaban prácticamente estenuados sin embargo estos titanes de Cerro Largo corrían permanentemente en toda la cancha también la comisión directiva que este año ha trabajado en excelente forma que ha realizado un convenio espectacular con el Club Boca de Argentina pero fundamentalmente también han hecho todo lo posible para que no le falte prácticamente nada al plantel y bueno y la afición deportiva de nuestro medio que siempre ha respondido en buena forma la UF había notificado que después de Peñarol y Nacional Cerro Largo es la institución que más entradas ha vendido y en forma muy especial dejamos por el final esa barra la 22 que siempre está en todos los partidos no importaba el fenómeno climático con alta temperatura sofocando soportando inclusive el sol radiante que caía pleno como si también con esas inclemencias las lluvias torrenciales también estaba ahí la barra la 22 no solo aquí en Milo sino que también en Montevideo donde jugara la Azul y Blanca estaba esa barra que también era protagonista hacían rifas también con el aporte de los jugadores que les llegaba la camiseta pero que en definitiva todos colaboramos con esa barra la 22 para que para que estuviera precisamente respaldando a estos jugadores y bueno y todo eso que hemos realizado como preámbulo acá tenemos a dos de que motivos o causantes de esta gran alegría que tenemos absolutamente todos porque esto esto es causalidad que significa es el producto del trabajo realizado durante toda la temporada quien iba a imaginar al comienzo del año el equipo que ascendía que a falta de cinco fechas ya estaba clasificado para un torneo continental no había que esperar la última jornada con la calculadora quien también podía estar reflexionando y a esta altura comentando a lo largo y ancho del país que a falta de dos fechas para culminar el uruguayo ya cerró largo no solo en un torneo internacional llámese sudamericana en primera instancia sino que también en el certamen más importante que tiene este continente que es la copa libertadores de América y tenemos aquí a dos de esos responsables del por qué hoy cerró largo porque todo el departamento estemos festejando hablamos de Bruno Tellis como si también de su técnico Daniel en nombre de Canal 12 en nombre de toda la afición deportiva en nombre del departamento en sí inclusive aquellos que no han ido al estadio pero que están muy expectantes y permanentemente consultaban cómo iba a ser largo cuál era la campaña del equipo Arachán por eso Danielo y Bruno en nombre de todo el departamento felicitaciones Danielo y nuevamente es otro eslabón más de esta admirable cadena que tiene en estos tan cortos 17 años cerró largo sí yo pienso que ayer logramos ganar siempre es lindo ganar más en momentos donde todos los equipos se están jugando cosas muy importantes y el ganar te da esa posibilidad de seguir detrás de objetivos que este grupo sea marcado y eso indica de que hay una satisfacción enorme más de haberle ganado a este equipo que es un equipo que ha hecho un buen campeonato un equipo que estaba con mucha prensa hace 20 días atrás y que por mérito propio quizás ha encontrado ese eco que llegaba a este partido lleno de confianza y supimos yo pienso adaptarnos rápido a lo que fue el partido ser precisos y aprovechar las posibilidades en los momentos indicados defendernos cuando tuvimos que defendernos de la mejor forma mostrando mucha madurez y mucha personalidad y eso indicó de que podíamos haber cerrado el partido faltando 10 minutos y después no pasar por algún sobreesfuerzo innecesario a lo último pero no de grandes peligros lo que indicó de que hubo un justo ganador y se puso la tabla linda de mirarla pero tenemos que ser conscientes que solo con mirarla no es suficiente sino que hay que ir detrás de los pasos inmediatos que se vienen y ya hay uno marcado que es entre semana con Boston y bueno el equipo ya tiene que estar con la cabeza puesta en ese partido para conseguir esos tres puntos y llegar al campeón del siglo dependiendo de sí mismo y hacer un buen partido como hicimos en el parque central o sea que acá no hay diferencia lo hicimos en el parque central y de buena forma yo pienso que el equipo si llega convencido va a poder hacer lo mismo o mejor y bueno está todo dado la gente disfruta nos enorgullece muchísimo darles alegría a la gente este grupo de jugadores ha estado muy cerca de la gente en forma permanente eso indica de que se ha sido muy profesional en todo sentido y los logros están a la vista y también no podemos apropiar no solo nosotros de los logros sino que acá mal o bien todos aportan desde su lugar y eso suma y eso transmite una energía positiva que alienta y lleva a que el equipo llegue de la mejor forma a cada partido Bruno que sentís en estos momentos seguramente unos momentos más brillantes más allá de aquellas coronaciones del título donde vos fuiste protagonista donde convertiste precisamente el gol antirrentista para la consagración de Cerro Largo pero este hecho este partido o esta instancia de estar nada más y nada menos que en el torneo más importante del continente bueno primero que nada me da una alegría y un orgullo tremendo bueno poder con Cerro Largo llevarlo a competir a este torneo internacional que es más prestigioso de América así que muy contento por eso pero bueno quizás que transcurrido los días o transcurrido los meses logremos con más con más acierto ver lo que hemos logrado pero bueno quizás que que no somos del tanto conscientes porque sabemos que nos quedan dos fechas y sabemos que que podemos seguir logrando cosas importantes así que primero muy contento muy orgulloso pero pero sabiendo que que bueno que existe la posibilidad de llegar a más además Bruno y no realmente que el compañerismo fue un rol fundamental y todos cada uno digo dignamente sanamente digo peleaban por su lugar por supuesto vos y Asís eran fundamental ahí como los volantes interiores en un momento te lesionaste ingresó Echeverri anduvo espectacular ingresó Dorrego también en buena forma es decir tenía que ustedes sanamente bueno ganarse el lugar lo que estaba hablando que había un muy buen plantel y ante todo buen compañerismo si por suerte desarmó un muy buen plantel cuando cuando bueno o por lesiones o por bajo rendimiento uno no 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 daba lo que lo que el cuadro necesitaba siempre estaba el otro compañero que que daba ese ese complemento que se necesita tanto tanto Quique tanto Hugo eso es es mucho logro de ellos que quizás que cuando uno viene jugando es más fácil bueno agarrar confianza y cuando uno no está jugando y le toca jugar y demostrar el el mismo nivel que los otros 10 compañeros es algo muy destacado de los compañeros y bueno por suerte se logró tanto tanto Quique tanto Hugo tanto Lucas Samendía que pudo jugar un par de partidos los que jugó los jugó muy bien y así con los zagueros también que tenemos por suerte tenemos mucha competitividad dentro del grupo y y bueno todos estamos en un nivel en un nivel acorde y eso también le da facilidad al cuerpo técnico de bueno de tener mayores herramientas para enfrentar los partidos Daniel se ha ido paso a paso el primer objetivo después del ascenso era permanecer en el círculo de privilegio y después que se consolidó esa situación la permanencia ir progresando pero partido a partido yo tengo claro y siempre que tengo oportunidad lo digo de que acá no hay que olvidarse que este proceso va a tener dos años cuando las cosas se encaran de forma seria y y se planifica con tiempo es más fácil de que estés más cerca del éxito que del fracaso y en este sentido yo pienso que es producto de eso este plantel comenzó una pretemporada para jugar un campeonato de la B buscando como objetivo el ascenso no solo logró el ascenso sino logró ser campeón uruguayo en la adicional B ganándole a muy buenos equipos que había en el año pasado en caso de juventud y eso indica de que se aprovechó muchísimo esa base se fortaleció esa base y se trajo lo necesario lo justo para suplir a algunos jugadores que se habían ido algunos que veíamos que no habían tenido mucha participación y que no habíamos podido de repente sacarle todo lo que ellos podían dar y que tenían que dar paso a otros jugadores y ese proceso fue avanzando eso indica de que dentro de ese proceso hubo una madurez institucional que nos permitió también ir creciendo se empezaron a ver las cosas desde otro punto de vista mucho más objetivo visualizamos que estábamos dentro del profesionalismo que fue una de las cosas que costó años atrás se maduró en ese sentido y la logística se fue fortaleciendo lo que indica de que los jugadores fueron tomando confianza vieron que los valoraban de otra forma y eso indica de que todo comienza a caminar de otra forma totalmente diferente cuando no se planifica cuando no hay proyectos cuando no hay logística cuando la infraestructura es muy débil cuando la gente no cree porque teníamos años y años de que la gente había entrado en un descreidimiento total ya el equipo no se identificaba con un departamento porque un equipo que se había acostumbrado a perder todo eso se fue valorando a medida que fueron pasando los meses y eso indica de que hoy se está en este lugar no por casualidad sino porque hay un trabajo de todos de los jugadores del cuerpo técnico de los dirigentes de ustedes de la prensa que siempre están al lado de los jugadores dándole para adelante con una autocrítica con una crítica sana cuando hay que hacerla la gente que está siempre en la tribuna no mira si al principio o final de mes se hace ese huequito y por más que a veces no llega en lo económico en busca de un lado o de otro y marca presencia todo eso indica de que acá hay un trabajo conjunto y a eso le agregamos que también se ha ido madurando en aspectos de apoyaturas a nivel departamental que han hecho también propio el proyecto y que han entendido que hay que apoyar desde otro lugar y todo eso indica de que el crecimiento es notorio en muchísimos sentidos y eso indica de que se puede seguir trabajando apuntando a objetivos más altos Bruno sin duda es que ha sido fundamental contar en el plantel con jugadores de buen pie es decir siempre se ha notado siempre se ha destacado que Cerralio es un equipo de propuesta un equipo que muchísimos pasajes de este torneo ha tenido exhibió un fútbol atilado fútbol fútbol vistoso con vocación ofensiva permanentemente y ustedes ahí cuando tenían poder de la pelota siempre iba bien jugada siempre atrás de pie siempre buscando un circuito de fútbol eso ha sido lo que ha dado absolutamente por todos si yo creo que que bueno que tener jugadores de buen pie siempre ayuda tenemos jugadores de grandísima calidad este año pero también creo que que bueno que el año pasado en la B también éramos eso era lo que nos caracterizaba y bueno eso es también también gracias al cuerpo técnico que hay una idea de fútbol que no es no es solo la la calidad de los jugadores sino la idea de fútbol que se tiene entonces creo que tanto en la B como en la A fuimos un equipo muy dinámico de ir para adelante de buscar al rival y bueno este año se nos sumaron gente de grandísima calidad que bueno que siempre se hace todo más fácil con eso compañero más allá de tu planteamiento táctico vos con Everlay que precisamente están en sus posiciones creo y en lo personal destacar al profesor Mateo Caballero porque la ambiciosa propuesta de ustedes no podía ser posible y el equipo se caía sin embargo acá se respondió desde el comienzo al final prácticamente todo el ritmo cerrargo corriendo Sí antes que nada refiriéndome a lo anterior o sea que acá hay jugadores con características de muy buen pie pero también hay muchísimos jugadores que se hicieron se hicieron jugadores de buen pie eso también es muy bueno destacar o sea que hay jugadores que por características naturales cuando llegaron acá no eran jugadores de buen pie y después se hicieron jugadores de buen pie lo que habla de un trabajo consciente apuntando a una propuesta y aún jugadores que en principio si lo mirás objetivamente no caben dentro de la propuesta esos jugadores se empujaron de tal forma hasta ir logrando esas características que en principio no eran las más fuertes de ellos y hoy tenemos jugadores con dos características que son fundamentales en el jugador de fútbol actitud y buen pie entonces pienso que por ahí está la cosa lo otro yo hoy hablaba en la mañana con otro medio de prensa y justamente hacía énfasis en que esto es un trabajo de equipo es un trabajo de equipo Aguerro anda muy bien y tiene muy buenas condiciones actuales pero tiene un entrenador que lo entrena tres veces a la semana que le marca los ejercicios que está encima de él que lo mima cuando hay que mimarlo que le llama la atención cuando hay que llamarlo que está siempre buscando de que él se supere hay un profe que está detrás del equipo que tiene buena llegada con los jugadores tiene buen vínculo los jugadores disfrutan de la parte física y cuando decimos los jugadores disfrutan de la parte física no es cualquiera que tiene esa llegada para lograr ese objetivo después está de verdad que en la parte táctica siempre está visualizando cosas que son importantes y fundamentalmente el trabajo era en la pelota quieta o sea que más allá de las buenas condiciones de Dorrego que no la vamos a discutir es uno de los mejores pegadores que tiene hoy el fútbol uruguayo ayer se vio de que de que hubo una estrategia previa al tiro libre que lo ayudó Dorrego que logró distraer que logró desconcentrar y favoreció muchísimo que él pudiera tomarse esos minutos y llenarse de confianza y visualizar que que si esa pelota pasaba a la barrera era gol entonces todo eso es un trabajo de equipo o sea que acá no podemos personalizar ni en uno ni en otro sino hacer valer el trabajo generoso de todos los componentes de esta institución que llevan a que el que menos hace alcanzando la cuchara el tenedor levantando el plato lavando el vaso son aportes importantes que son muy valorados por todos nosotros y que hacen a que el equipo se vea como como un equipo realmente y que no hayan divisiones ni fisuras que que ahí si es difícil caminar con objetivos claro Bruno Danielo destacaba precisamente y muy justo por cierto de mucha gente que trabaja ahí anónimamente pero también en el plantel futbolista que quizás no han tenido tantas oportunidades Arzán Mendiga por ejemplo Carlos Bueno que ha jugado unos minutos Cleber Quintana sin embargo ninguno escatimó de esfuerzo y estaban todos luchando juntos si eso es es lo importante de bueno de crear un grupo no solo un equipo sino un grupo que bueno que a medida de lo que podamos todo hacernos sentir importante en el grupo porque todos lo somos pero bueno recalcar y fortalecer eso fue muy importante tanto para el para el logro del año pasado como para este logro recalcar la importancia de todo el conjunto de todos los individuos del grupo claro además los compañeros cada vez que ha sido llamado por el cuerpo técnico respondieron muy buena forma en la cancha vos inclusive sos testigo de eso que has tenido algunos partidos afuera o por lesiones sin embargo cuando has tenido que ganarte el mérito y ganarte puesto para otra vez jugar es decir lo que está hablando de la paridad de que todos querían estar con la salud blanca si creo que que bueno jugar en en Cerro Largo hoy es es el sueño de todos los que estamos acá por lo menos creo que que bueno que en las lindas en las buenas en esta todos queremos estar y y bueno está bueno que pase esto porque porque eso empuja también al que está jugando a a no descansarse Daniel sin duda que este nombre de Cerro Largo ahora comienza a nivel internacional que sentiste cuando tomaste conocimiento que nada más y nada menos que la Conmebol órgano rector del fútbol de este continente le daba la bienvenida a Cerro Largo yo pienso que esos son los momentos lindos que tiene el logro cuando reconocen el trabajo de un equipo como el nuestro que viene de abajo que viene con muchas dificultades buscando superarse continuamente cuando ves ese premio y llega sin que nada te regalen con mucho esfuerzo y con mucha humildad con mucho sacrificio con mucha responsabilidad características que identifican a este plantel y a este grupo yo pienso que no podemos pedir más sino que detenernos y hacer un alto y disfrutar del momento sabemos que los momentos para disfrutar son muy cortos son muy cortos porque no podemos distraernos pero siempre hay que tener esos minutos esas horas donde uno en en la convivencia grupal lo disfruta después en lo personal en la intimidad de la familia también lo hace lo hace valer porque ahí está el lugar donde cuando las cosas no van bien nos acobijamos y encontramos esas respuestas que a veces no se encuentran cuando las cosas no salen entonces son dos lugares muy lindos donde hay que disfrutar y marcarse objetivos nuevos siempre creyendo que uno puede ir a más no detenerse en el camino esto comienza con la vida y termina con la muerte o sea que no hay otra alternativa y hay que aprovechar cada minuto sacar los mayores frutos de cada minuto y más aún cuando estamos haciendo lo que más nos gusta porque acá estamos haciendo una actividad que a todos nos gusta una actividad que es rentable una actividad que muchos o la mayoría o todos viven de esta actividad que es una actividad que es corta que hay que aprovechar esos 12 15 años que tiene de vida útil el jugador y bueno nos enorgullece muchísimo nos enorgullece ver un departamento que está contento feliz salir a la calle y la gente te remarca esa felicidad que tiene por el logro lo hace propio y yo pienso que eso dignifica enormemente a estos jugadores que ya están en la historia de este de este fútbol nuestro y eso no es poca cosa Bruno precisamente la afición deportiva respaldó en forma espectacular prácticamente casi todos los partidos llenando el estadio esta barra la 22 metiendo ese ruido ese aliento constante no solo aquí sino que también cuando Solargo ha sido visitante y ustedes se han sentido indudablemente respaldados ustedes también han colaborado con esta barra si ustedes le dan una camiseta para que ellos sortearan para que recaudaran para que fuera a Montevideo a alentar por ustedes a hacer fuerza también desde la tribuna si la verdad que que bueno que en varios partidos de Montevideo fuimos locatarios eso fue fue gracias a la hinchada y bueno sabemos la 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 carencia que tienen la hinchada económicamente para para transportarse y bueno queríamos apoyar con nuestro con nuestro granito de arena para lo que para lo que haría falta para que viajaran a Montevideo porque eso era muy importante para nosotros también como como ya te dije varios partidos fuimos fuimos locales en Montevideo aunque parezca que parezca loco bien Danielo y Bruno le estamos agradeciendo felicitando nuevamente en nombre de todo el departamento de Cerro Largo aquí ustedes no descansan viene la semana próxima Boston River después en la última jornada con Peñarol en la capital del país vaya indudablemente que si el objetivo se ha logrado ustedes cosecharon lo que sembraron el trabajo la dedicación meterse la camiseta azul y blanca en el pecho trabajar con absoluta seriedad y exhibir un fútbol que inclusive la inmensa mayoría no lo tenía en ese país únicamente muy pocos clubes jugaban este fútbol vistoso atilado con propuestas ofensivas siendo protagonista cada uno de los partidos la tenencia de balón y después introducir precisamente esos momentos de superioridad en la red adversaria por eso en nombre de todo el departamento de Cerro Largo las felicitaciones a todos es importante remarcar que esto no ha terminado que la gente lo tenga claro estamos todos con la cabeza en el fin de semana que son las elecciones pero ya la semana siguiente el miércoles 17 horas está marcado el partido con Boston nosotros precisamos llenar ese estadio precisamos llenar ese estadio revisamos más que nunca esos tres puntos es la segunda final de las tres que nos propusimos antes de finalizar el campeonato esta es la segunda tenemos que conseguir esos tres puntos la gente desde la tribuna va a ser fundamental y eso nos va a posicionar al llegar al último partido dependiendo de nosotros mismos para pelear por otro objetivo entonces es importante que la gente tenga conocimiento de eso porque a veces se visualiza como que la clasificación puede ser ya la terminación y acá no ha terminado nada quedan dos partidos y hay que estar fuerte para esos dos partidos es fundamental que la gente tome nota de eso bien Bruno felicitaciones a festejar estas horas pero ya a encarar el próximo miércoles el partido ante Bosto River después la combinación ante Peñalol para terminar inclusive de la mejor forma hasta existe la posibilidad que Sarlalgo vaya directamente a fase de grupo Sí, bueno muchísimas gracias y sí, remarcar lo que decía Daniel anteriormente acá no ha terminado nada nosotros nosotros estamos fuerte y queriendo queriendo ir por otro sueño porque lo que estamos viviendo es un sueño pero queremos seguir adelante qué más lindo que lograr algo más importante en el campeón del siglo contra Peñalol creo que nos merecemos creo que se ha hecho un trabajo muy muy bueno muy responsable muy serio y que bueno que nos merecemos otra alegría más así que bueno invitar a la gente que nos apoye este miércoles y bueno y por qué no que nos apoyen el domingo en el campeón del siglo también muy bien edición especial de la sección deportiva de Noticiero 12 con estos que son los responsables de esta indisimulada alegría que tiene todo el departamento deportivo Noticiero 12 el informativo más importante de Cerro Largo en Radio La Galeña 105.5 Nacimos para comunicar Noticiero 12 Noticiero 12 Gracias por ver el video.